Hola mis amigos de la huerta, bienvenidos al canal Mi nombre es Jorge y hoy vamos a hacer el video, hoy es jueves primero de septiembre y estamos haciendo el video para el día sábado que seguramente este video lo voy a terminar mañana viernes por la tarde o sábado por la mañana porque tenemos mucho para hacer, tenemos que ahora ir preparando todos los bancales, sacando lo que ya no va a ir lo que está terminando la fecha, o sea lo del final del invierno y van a venir todas las plantas nuevas que es lo de la primavera que también ahora a mitad del video les voy a ir abajo, les voy a mostrar todos los plantines que tenemos hechos y también les quiero mostrar un poco que tenemos por ejemplo las azaleas que ya empezaron a florecer estas son azaleas simples que empezaron a florecer y también tenemos las rosas que ya empezaron a brotar y están muy lindas así que dentro de muy pocos días vamos a tener ya rosas en flor para ir ofreciéndoles les voy a dejar el mail escrito por acá abajo así lo tienen para todos aquellos que son del conurbano bonaerense o capital federal lo pueden encargar a ese mail y se los vamos a ir a entregar personalmente bueno, vamos a continuar mostrando en este caso por ejemplo tenemos en este bancal las zanahorias que estas ya son las últimas, quedan muy poquitas inclusive algunas están tendiendo a irse a flor así que este bancal es uno de los que tengo que limpiar en el caso de ese bancal ya no ahí tenemos lechugas a medida que vamos sacando voy a ir trayendo plantines nuevos porque sacamos una grande y podemos poner otra lechuga en este caso tenemos por ejemplo los rabanitos que dejé para flores en este caso es el rabanito redondo panza blanca miren lo que es ese rabanito, es una bestialidad bueno, esto acá van a ser las plantas que van a ir a floración que vamos a dejar, ya dejé cuatro plantas para sacar semilla también tenemos, están más tardías, estos van a florecer más o menos 20 días después o fácil, 20 días un mes después estos son los rabanitos largos también son miren lo que es esto bueno, estas son las plantas que van a quedar para lo que es la semilla vamos por acá, en este caso tenemos las cebollas que estas son cebollas chatas italianas que son las moradas falta formar la cabeza estos dentro de un mes y medio aproximadamente van a tener ya las cabezas para cosechar este bancal queda en este caso tenemos los ajos que los ajos también van a quedar seguimos por acá este bancal se va a limpiar hay que cosechar este coliflor sacaremos esta lechuga acá en este acá tenemos las habas estas habas son las más nuevas que tengo las últimas que dentro de un mes y medio aproximadamente estas habas también van a salir y seguramente vamos a estar más o menos con las berenjenas o con los morrones seguramente que son los que van a venir a este lugar este bancal ya está casi limpio es lo último que queda de las cervejitas que dejamos como para semilla acá tenemos que estas son las que mostré en el video de ayer son las de semilla grande este bancal ya está limpio acá tenemos estos son los unos pimientos que podamos en la parte de abajo solamente vamos a plantar algunas lechugas o algo y mientras se van recuperando las plantas de morrones acá nos quedan dos repollos que miren la cabeza que tienen y el agua que hay hoy estuvo lloviznando a la mañana la verdad que fue un día bastante feo estuvo feucho el día pensaba empezar desde la mañana pero bueno no pude hacerlo por eso lo estoy haciendo a la tarde en este caso por ejemplo son repollos el repollo blanco acá tenemos miren todo esto vamos a cosecharlos y sacarlo acá tenemos las acelgas que estas acelgas ya van tendiendo a florecer son acelgas que se le ha venido consumiendo desde hace mucho sus hojas así que todo esto va a ir desapareciendo desde arriba de la terraza todos estos bancales que voy a mostrar a lo último del vídeo van a ver que va a quedar todo mucho más limpio en este caso tenemos por ejemplo lo último que quedaba de rabanitos que ya esto lo voy a sacar porque ya están muy muy grande todo esto lo voy a eliminar no va a quedar absolutamente nada en este caso tenemos sobre este lado esto va a ser una recorrida un vídeo un poco largo pero como siempre hago los vídeos de él los días sábados estos son los está casi voy a dejar una una de las platas este es el repollo de bruselas está perfectamente cargado miren la carga que tiene sabe que a mí también me gusta hacerle esto vamos a mostrarlo vamos a quitar uno de los repollitos cuando están chiquitos así yo le quito las primeras sojas y me gusta comerlo tienen un sabor riquísimo los como directamente así realmente son muy ricos espectacular pasa por allá lo que vamos a mostrar estos otros ahí pasó por entre las las habas en este caso tenemos la cebolla esta cebolla es la que voy a trasplantar en muchos bancales arrancaré todas estas en este bancal van a quedar los voy voy a sembrar cebolla pero bien ordenada y nosotros hacemos esto cuando quitamos vamos a sacar la cebolla quitamos el plantín de cebolla yo esto hay generalmente lo hago le cortamos la punta así y esto es lo que plantamos y en poco tiempo vamos a tener unas hermosas cebollas que esta planta es la val 14 insta que es una es una cebolla muy parecida ya lo he dicho en varios vídeos es una cebolla parecida a la valenciana nada más que es más grande ya la voy a poder mostrar cuando las cosechemos vamos a dejar esto acá todo esto es trabajo que voy a tener entre lo que me queda del día y mañana en este caso tenemos puerro que también acá los puerros están entre un yuyal tremendo los tengo que quitar acá en este otro bancal quedan más repollo miren las cabezas de repollo que voy a sacar vas a tener que ofrecer repollo lore vamos a tener que vender repollos así podemos recaudar algo también para mantener esto porque todo todo cuesta bueno vamos más acá tenemos más repollo para ir sacando en este caso por ejemplo ya hemos cosechado repollos me queda solo uno y yo le puse las hojas estas para mantener la humedad debajo y la vida del bancal entonces acá seguramente voy a traer también lo que es para plantar las cebollinas o sea la cebolla perdón acá tenemos más ajos ajos van a quedar en este caso tenemos las acelgas de penca rojas que éstas las voy a dejar estas acelgas van a quedar porque están muy muy buenas me gusta mucho el tallo que tienen con la coloración esto van a quedar para florecer allá por noviembre-diciembre tenemos una de penca amarilla que también la voy a dejar ir en flor seguramente regularé para que florezcan en tiempo para que no se me mezclen los polines y podemos conservar la semilla aunque generalmente esta es una variedad híbrida que siempre se modifica un poco se vuelven más rojas o más amarillas en este caso tenemos los alcauciles estos van a quedar porque son plantas de alcauciles que ya tienen este va por su segundo año son las dos plantas que la deje ya las he venido mostrando en otros vídeos en este caso por ejemplo tenemos la radicheta esta radicheta fue cortada dos veces tendríamos para sacar la 3 la tercer cosecha si lo vemos allá abajo fueron cortadas dos veces las hemos cortado hemos sacado dos cosechas y ahora directamente las tenemos que sacar y cambiar por más que las vemos así muy bonitas porque se ponen realmente muy amarga y no a todo el mundo les gusta este bancal está casi limpio y solamente por ahí aportar un poquitín de humus por arriba este otro lo mismo podemos aportar muy poquito de humus en este lado también tenemos otro que está igual acá tenemos más acelga que seguramente está la voy a la voy a mirar después pero es muy probable que ya las quite porque tenemos que venir con nuevos plantines que es lo que voy a ir a mostrar tenemos un brócoli que este brócoli muchos me hablaron que el brócoli se le va en flor y eso es bastante normal muchas veces acá como ven me pasó a mí también esto es un brócoli que no formó casi cabeza y enseguida se me va flor esto sucede cuando tenemos demasiada cantidad de abono relativamente nuevo en el bancal o sea abundancia de nitrógeno la planta está muy linda mucha hoja pero su floración no es muy buena por eso cuando plantas brócoli siempre tiene que tener el o sea el suelo abonado cinco o seis meses antes y si no directamente no lo abones la planta va a ser un crecimiento más lento pero su cabeza va a ser más importante bueno acá que más tenemos los que quedan estos que van a quedar porque nosotros vamos cosechando si vemos cómo lo vamos cosechando vamos comiendo todo desde abajo la planta se sigue desarrollando y generalmente llegan a ser plantas después de más o menos diez meses que dura un año dura la planta de que él llegan a ser plantas de un metro cuarenta un metro cincuenta que le fuimos sacando hojas y consumiéndolas acá tenemos en este caso otro coliflor miren cómo está hermoso este lo tenemos que cosechar está muy muy bueno vamos por aquel lado y ya estaríamos terminando la recorrida de lo que es para no perder tanto en el vídeo en este caso por ejemplo acá teníamos en este bancal eran lechugas de arrepolladas que las vinimos cosechando y sacando estas son las más feuchas que fueron quedando que como en este caso por ejemplo esta fea era una que debe haber quedado abajo de las otras que estaban muy grandes todo esto lo vamos a tirar esta puede ser para consumir está también las demás ya directamente las vamos a quitar en el allá se puede mostrar tenemos un puerro están hermosos estos puerros y que a lo mejor esto lo voy a dejar momentáneamente por un mes un mes y medio más para ir trayendo porque tenemos plantines de zapallitos zucchini de toda clase de zapallitos de los los cookies hay un montón de zapallitos que ahora los vamos a ir a ver acá tenemos que quitar esta planta de morrones que yo las había dejado porque tenían algunos pimientos ya se los consumimos todos estas plantas de pimientos las voy a sacar porque en este bancal los necesito para poner tomates y lo último que vamos a mostrar por acá todos estos ahí tenemos estos son rabanitos que los tenemos que terminar ya están en la etapa final si lo ven podríamos hacer una ensalada hoy o mañana lore así chau bancal eso sería lo último que nos va quedando estas son las plantas elegidas de escarolas que la dejes para la floración así guardamos semillas para el año que viene miren lo que son están realmente para sacarle una foto están muy muy buenas bueno vamos a ir abajo les voy a mostrar un poquitito vamos a hacer un repaso de todas las cosas que tenemos para para traer y trasplantar bueno acá estamos la parte de abajo que es donde vamos a hacer el recorrido darle un paneo general y después vamos a ir repasando qué son las cosas que tenemos acá para todos aquellos como dije recién de acá del conurbano bonaerense o capital federal para todos los que ya nos conocen si nos quieren encargar algunas variedades de algunas cosas tenemos como para ofrecerle este año voy a plantar maní acá me hice sembré 4 y me nacieron 3 maní yo sabía que uno podía llegar a fallar y no tengo mucho espacio realmente yo con dos plantas hubiese estado bien tengo tres si lo vemos vamos a mostrar uno que pasó vamos a sacar este pastito esta es una planta de maní que después vamos a ir hablando sobre también la siembra del maní que esto es una planta que después va tirando los o sea va floreciendo ya tiene unas flores amarillas va floreciendo y va tirando unas tipo raícillas yo le llamo patas son como raícillas que se van enterrando y se va formando el maní a la vuelta del después vamos a ir hablando mejor del tema como es su siembra y todo tenemos acelgas acá hay acelga zapallitos como zucchini o sea tomates muchas variedades tenemos un montón de plantines ahí voy a sacar uno para mostrar en este caso es del tomate rosa están en un tamaño de unos 12 centímetros aproximadamente que para la fecha en que estamos están en un tamaño ideal tenemos acá y estos son los alcauciles o alcachofa como lo quieran llamar acá tenemos esto es pepino no perdón esto es melón este es melón rocío de miel tomate perita tenemos pimientos algunas variedades como en este caso por ejemplo esta es la variedad calahorra tenemos nabos acelgas rojas que están hermosas tan bárbara para ya trasplantarla o en poco tiempo ya al menos trasplantarla en este caso por ejemplo tenemos las alubias asturianas gracias susana este va a ser el segundo año que vamos a cosechar es de ellas son muy muy ricas estos son pachoy repollos o sea repollo colorado acá tenemos otras variedades de pimientos este el pimiento dulce y estos son arbolitos que también estoy haciendo en este caso son arbolitos que van a ser para la finca son arbolitos de alcánfor los estamos preparando para llevar a la finca en este caso tenemos las lechugas francesas allá tenemos más lechuga que son las lolio rosa acá mira qué lindo que están haciendo este este alcánfor está realmente maravilloso allá tenemos más variedades de tomates hay tomates tenemos el de andalucía el de la cuenca el rosa de barbastro tenemos pimientos como el este es el california wonders hay un poco de todo un poco de todas variedades en este caso por ejemplo tenemos las manzanas omar miratus manzana me regaló cuatro plantas de manzana de la red deliciosos que acá las tenemos vamos a mostrarlas las dos muchísimas gracias dora y omar que ya me venían regalando me dieron me dieron también plantas de granadas que todo eso va a ir a la finca y van a tener su lugar de jacarandá muy específicos y jacarandá también me entregó el seibo tenemos de todo para ir plantando así que tenemos para seguir haciendo vídeos vídeos y vídeos y seguir compartiendo bueno acá tenemos ya mostramos a nivel general y después también tenemos una segunda no mostré tenía sandías hay sandías y no me acuerdo qué otras cosas hay de todo un poco y también estoy haciendo una segunda etapa de germinación que acá hemos plantado por ejemplo en este caso tengo el melón escrito zapallito de tronco que esto sería como en una segunda para ya para trasplantar allá por noviembre por ejemplo en el zapallito de tronco entonces vamos a tener un primer trasplante ahora esta semana y después vamos a trasplantar allá por fines de octubre noviembre así tenemos zapallitos de tronco en muchas etapas mostrarles un poquitito acá esto es remolacha miren lo que son estas plantas de remolacha realmente están maravillosas y acá hay otra planta de rabanito miren lo que es la estoy dejando para también para producir semillas porque realmente me han pedido muchos semillas de rabanito de estos rabanitos largos que realmente son muy buenos según lore dice que son los más rendidores a mí me gustan más los panes los panza blanca aunque tengo tres variedades el panza blanca redondo panza blanca el redondo panza roja y este que es el largo tanto de todo allá tenemos perejil que esto también es algo que va a ir saliendo yo esta semana seguramente ya no lo voy a poder hacer esto es rúcula que estoy dejando en flor todo este lugar acá va a venir lo que es morrón berenjena y tomate que es lo que vamos a plantar acá esto van a volver los tomates este año voy a plantar por segundo año en el mismo lugar voy a plantar tomate para mostrar que se puede plantar dos años seguido lo mismo en un mismo lugar después sigue lo ideal es dejar un año no plantar lo mismo porque podemos llegar a dejar costumbres de enfermedades que van dejando las plantas viejas entonces hay que hacer que haya otra plantación entonces le cambiamos un poco el ciclo a los microorganismos o a los hongos para que no tengan para no tener enfermedades en el huerto vamos a dar una vueltita por allá por el otro lado y seguimos mostrando que es lo que tenemos en este caso acá tenemos un poco por ejemplo romeros que estos son este como es que ya se me fue como es que se le dicen aromáticas aromáticas tenemos romero un poco de tomillo salvia tenemos orégano estevia de todo allá tenemos más germinando salvia las tenemos allá ahí tenemos pepinos que están brotando estamos haciendo semillas también de nabo esto es el nabo que podés mostrarlo si querés abajo esto es una planta de nabo que está pura y exclusivamente para semillas que hace carbón así que bueno mirá ahí está acá tenemos algo de escletia que son las que yo conservo para la mariposa monarca y para terminar hoy esta parte del vídeo que quiero mostrarle la... también me olvido malva necesito de lore para todo la gran planta che, estoy muy mal esta es la malva silvestri miren lo que es es un árbol, vamos y nos paramos al lado y mostramos el tronco de lo que es y nació en el patio la dejé o sea nació en el patio muy cerca de de donde tenemos el huerto que tiene nutrientes en cantidad o sea acá tiene nutrientes en cantidad está a unos 30 centímetros pero miren lo que es el tronco de esta malva silvestri parece un árbol es algo impresionante yo mido un metro ochenta y cinco y pueden mirar que apenas llego arriba seguramente estamos hablando de los dos metros treinta porque este alambre que está acá no sé si se ve Lore tiene dos metros ahí lo acerco sí ese alambre tiene dos metros cuarenta de altura y está muy cerca ya de llegar vamos a dejarla ver hasta dónde llega bueno vamos a continuar con el vídeo cuando termine no sé si va a ser mañana a la tarde o si va a ser el sábado a la mañana para subir el sábado a la tarde cómo queda la parte de arriba estamos viernes por la tarde y estoy terminando o sea lo único que me está faltando es trasplantar la cebolla y unos puerros que también los saqué son chicos los voy a trasplantar ahora vamos a ir arriba hoy voy a mostrar pero le quería mostrar todo lo que sacamos de arriba que quedó para la compostera todo acá y desde las hojas de repollo coliflor hasta un kale que estaba chico y no me gustaba como estaba acelgas hojas de lechuga todo esto quedó para descomponerse esto acá previamente antes de ponerlo a la compostera que es lo que siempre digo muchas veces me preguntan por qué las lombrices escapan de la compostera o por qué mueren las lombrices cuando tenemos que incorporar mucha hoja verde como en este caso que es lo que mostré acelgas, lechugas y todo eso que es en mucha cantidad no lo puedo incorporar directamente a la compostera hay que previamente dejarlo secar un poco y que se descomponga un poco previamente o sea unas dos semanas o tres lo voy a tener afuera después sí lo incorporamos a la compostera y de esa forma equilibramos un poco el pH porque si no todo esto hace que se acidifique demasiado y las lombrices escapan por falta de oxígeno así que bueno explicado esto vamos a ir a la terraza mostramos cómo limpiamos y compartimos todo lo que hemos hecho bueno estamos arriba lo único que me queda solamente es trasplantar que va a ser el final del video mostrando cómo quedaron los bancales ahora los mostramos todo lo que hemos dejado estas son las frutillas que es lo que estaba mirando muy buena frutilla va a haber este año aparentemente acá tenemos van a tener son frutillas nuevas estas son plantas muy nuevas y están realmente poniendo muy buena frutilla como vemos vamos a mostrar así a lo lejos han ido quedando todos limpios acá si vemos tenemos todos los bancales limpios lo único que hemos hecho es quitar las plantas que había y la tierra sigue estando sin remover algunas la he movido un poquitito por arriba como para emparejar para que quede la superficie bien pareja si vemos hacia allá la punta es donde mostramos ahí es donde estaban las zanahorias que también no hay nada en el primer bancal quedaron solo los rabanitos que van a ir a semilla acá tenemos algo de cebolla más abajo ahí tenemos algo de cebolla y mostramos por el medio allá que tenemos todo todo limpio tenemos la punta a aquel lado solo he dejado las allá como ven no sé si estoy mostrando bien las acelgas de penca roja que las más o sea las mejores las hemos dejado allá hemos dejado algunas otras quedaron quedó un bancal de puerro que estaban muy buenos que ahora voy a mostrar los más chiquitos los saqué y los vamos a trasplantar todo esto acá es donde estaban los rabanitos rabanitos todo esto lo quité ahí tenemos rabanitos para comer y estos son los rabanitos que nacieron en la luna menguante pasada así que siempre en toda la mitad o final de la luna llena yo planto el rabanito y siempre lo tenemos y vemos tenemos muchísima menos vegetación tenemos todos bancales muchos bancales vacíos que esto lo vamos a dejar unos días sin nada para que la tierra descanse un poco y o sea descanse la tierra no descansa perdón equivocación en lo que dije que los microorganismos continúen solubilizando o sea los minerales y los nutrientes para que las nuevas plantas cuando las traemos comiencen con una buena vegetación pausamos un poquitito y vamos a donde trasplanto bueno en ese lugar era donde estaban las cebollas que vamos a trasplantar todas las hemos sacado acá esto es todo lo que vamos a trasplantar estas son las plantas de puerro que eran chiquitas que también la voy a trasplantar lo único que voy a hacer es ya lo que expliqué ayer es simplemente hago esto cortamos cortamos y esto acá es lo que vamos a ir a trasplantar al bancal voy a mostrar uno como trasplanto y después vamos a hablar un poco de que distancia lo dejamos uno con otro esto queda así es algo muy simple yo o sea alguien puede hacer con un palito yo tengo unos dedos que soy un desastre pero toda mi vida hice lo mismo entonces ahí van a quedar las cebollas pausamos el video y vamos a mostrar cuando terminemos y nos despedimos hasta el martes con un nuevo video bueno muy bien terminamos pude plantar 7 bancales de 25 así que vamos a tener 175 cebollas bueno vamos a mirar yo el año pasado en estos bancales de 70 por 70 había plantado 4 por 4 16 y la verdad que anduvieron muy bien así que este año planté 5 por 5 a ver si el rendimiento es igual o vemos así que cada bancal 25 le puse están separadas aproximadamente en unos 12 15 centímetros entre unas y otras nosotros o sea para recomendar las la la el trasplante de la cebolla deberían estar cada 15 centímetros y las hileras separadas 20 centímetros si tenés eso para cuando tenemos bancales más grandes pero en estos bancales más chicos que la mayoría de los que me siguen en el canal son gente que cultiva lugares muy reducidos así que voy a ir probando vamos a ir mostrando compartiendo y viendo si realmente producimos realmente una cebolla buena grande y que no se molesten entre unas y otras también debes recordar que cuando plantas cebolla nunca abones en el momento que vas a plantar en el caso mío yo hace cuatro meses aproximadamente que apliqué algo de humus en la mayoría de estos bancales había creo que había lechugas en uno había repollo que el repollo es más tiene más de cinco meses así que hace más de cinco meses que no abono porque la cebolla es una planta que necesita nutrientes como todas pero no abono si le pones abono va a venir con una vegetación más grande va a tender a florecer un poco más rápido y por ahí no te va a poner buena cabeza siempre es mejor que vayan más lenta una cebolla lenta te asegura la cabeza siempre va a tener buena cabeza debajo bueno espero que les haya ah no ya me iba a despedir y voy a mostrar tenemos una vez que terminamos esto tenemos que regar yo en este caso lo voy a hacer manual que el primer riego lo recomiendo que sea manual y que sea muy abundante como para que no sufran el estrés hídrico o sea falta de agua el riego debe ser bien abundante podemos ir regando bancal por bancal y después un segundo riego para darle tiempo que el agua vaya o sea vaya drenando hacia abajo y quede todo bien perfecto en el caso de los puerros ya que estamos continúo un poco en el caso de los puerros planté 4x4 16 puerros en cada bancal hicimos solo dos bancales que ya los puerros en realidad van a estar un poco retrasados porque esto simplemente como los tenía los pasé el puerro es más para época invernal y primaveral estos seguramente van a estar allá llegando a noviembre cuando tengan un tamaño importante para cosechar bueno si te gustó el video dame un like suscríbete al canal así somos una familia cada vez más grande y nos vamos a ver el martes en un nuevo video chau chau